En este tutorial veremos dos procedimientos correspondientes. El primero a la descarga del programa de Pugit y el segundo a la instalación del OpenAID Fluid. Entonces, para comenzar con la descarga del programa necesitamos conexión a internet. Allí clickeamos Pugit y nos abre inmediatamente, nos da la bienvenida a la página del proyecto. Para un poco de información, el Pugit es un programa, un software libre de código abierto para escritorio. Este programa tiene una gran cantidad de plugins, que ya hemos visto algunos. Estos plugins aportan los complementos necesarios para poder desarrollar análisis espacial. Así como también generar mapas y conexión con bases de datos espacial. Entonces, procederemos ahora a la descarga. Una vez situados en la página del proyecto Pugit, seleccionamos en descargar ahora. En este caso vamos a descargar la última versión, la 2.14, lanzada en febrero del año 2016. Así que, bueno, luego de clickear en descargar ahora, pasamos a la descarga en sí. Bueno, para lo cual necesitamos conocer algunas características del sistema operativo en el cual vamos a desarrollar, utilizar este programa. Entonces, en descarga para Windows y en el caso de nuevos usuarios, para nuevos usuarios, vamos a tener dos opciones. Una que es el instalador de esta versión para 32 bits y la otra que es para 64 bits. Entonces, independientemente necesitamos conocer este componente de la máquina. Para ello vamos a panel de control, en sistema y seguridad, la sección de sistema, el tipo de sistema nos da esta información. En este caso es un sistema operativo de 64 bits. Por lo tanto, volviendo a la página de internet, seleccionaremos el instalador de Pugit, versión 2.14. Una vez descargado entonces el software, veremos en el escritorio que este nos instala, una vez dada la orden, el acceso directo al Pugit para escrito. Seleccionamos entonces esta opción y se nos abre esta ventana, la cual consta de una barra de herramientas, un panel de capas a la izquierda y una ventana principal a la derecha. Por la parte inferior veremos todo lo que hace la referenciación espacial coordenada y el sistema de referencia de coordenadas que se trabajará en cada, que habrá que tener en cuenta durante el trabajo en el proyecto Pugit. Bien, entonces para pasar al segundo procedimiento que vamos a describir, vamos a la instalación del OpenLayer Pugit. Para ello en la barra de herramientas menú, complementos, administrar e instalar complementos y en esta lista seleccionaremos OpenLayer Pugit. OpenLayer Pugit, entonces nos abre la descripción de este complemento y procederemos a darle clic en instalar complemento. Si el complemento se instaló correctamente aparece esta barra azul dando el correspondiente aviso, por lo tanto procederemos a cerrar esta ventana. Para ver las utilidades de este complemento, vamos a la sección o al menú Web y veremos que está instalado en esta herramienta y tendremos varias opciones. Para comprobarlo, vamos a ir a Google Maps y aquí al Google Satellite. Pregiamos allí, bien, una vez abierto entonces el Google Satellite, mediante la herramienta de desplazar mapa y acercar y alejar zoom, podemos ir acercándonos a la zona de interés. En este caso será el partido de tres arroyos y alrededor. Pregiamos allí, bien, una vez abierto entonces el Google Satellite, mediante la herramienta de desplazamiento de desplazamiento de desplazamiento de desplazamiento de desplazamiento.